Muy buenas noches televidentes de Norte Noticias, el informativo del canal Norte Visión. Hoy es 20 de abril de 2010. Les recordamos que transmitimos desde Montería para el resto del departamento de Córdoba, Bolívar y Sucre y para el mundo entero a través de nuestro portal www.canalnortevisión.tv Aquí inicia Norte Noticias. Sigue la escala de violencia en el Alto Sinú, 3 muertos y 4 heridos, varios capturados es en saldo. El toque de queda para menores de edad en Montería lo han tomado varias ciudades del país. Como ejemplo, dice Jairo Salazar. No le hago caso a las indirectas del presidente Uribe. Me tiene sin cuidado, dijo el candidato presidencial Antanas Mocus desde Montería. Más de 5.000 personas aclamaron a Antanas Mocus y su fórmula presidencial en la Plaza Roja del P5. Ministra de Cultura se despidió hoy de los corboveses anunciando varios regalos. Este es Norte Noticias. Tres personas muertas en tierra alta, cuatro heridas durante una balacera en Valencia y más de 15 capturados en las últimas horas en Córdoba. Es el balance de orden público entregado entre los medios de comunicación por parte del secretario de Gobierno Departamental Jairo López Cobo. El secretario de Gobierno del Departamento de Córdoba a su regreso después de 45 días de vacaciones y luego de recibir el informe de las autoridades sobre la situación de orden público en los 30 municipios que conforman el departamento, confirmó el asesinato de tres personas en extrañas circunstancias ocurridos en el municipio de Tierra Alta. La acción a Tierra Alta, el día de ayer hubo tres muertos, posiblemente acciones direccionadas por delincuentes que conllevan a personas asesinadas a través de sicarios. El señor alcalde de Tierra Alta hizo un consejo de seguridad y estamos esperando que nos mande las informaciones exactas. de las decisiones tomadas en el seno de ese consejo de seguridad para que a través del departamento con otros podamos limitar o hacer más. Asimismo reveló los confusos hechos en que resultaron cuatro personas heridas en el municipio de Valencia. Con el ingrediente que hubo cuatro heridos en el día de hoy, parece que ya murió uno en el hospital de Montería, enfrentamientos, una balacera posiblemente entre esas bandas, y es uno de los temas prioritarios del consejo de seguridad extraordinario que vamos a hacer en el día de mañana. Sobre las denuncias de los familiares del asesinado periodista Clomiro Castilla Ospino, sobre un fallido atentado dirigido a la hija mayor de este, contestó. En las horas de la mañana hoy hablé con el coronel y le expliqué mi grado de preocupación con esa situación. Me informó el señor coronel que estaba la jovencita en la casa o en la terraza, estaba inclusive con dos personas que pertenecen a la Policía Nacional de la CIGI Nacional Bogotá, la DIJIN, estaban esperando una información, y al parecer como que pasó una moto o algo. Según la información de la policía del señor coronel, como que en este grado de angustia que tiene la joven, como que se asustó, pero que no hay ninguna amenaza, no hubo ningún atentado. De pronto los familiares pueden considerar que es un amedranamiento, o una señal de asustarla, etc. Con ella no tenemos ningún contacto. Mañana ese punto lo voy a solicitar que se me explique mejor en el Consejo de Seguridad. Finalmente confirmó otras acciones registradas por las autoridades en el Bajo Cauca, Córdobis. Hubo en Ayapel, hubo dos capturas, y en Buena Vista hubo 15 capturas en los límites esos. Al parecer, según información de la policía, un comandante de la banda de los rastrojos cayó en Ayapel, en Buena Vista, parece que se llama, como le dicen, el alias de Picapiedra. Y en Ayapel, dos de las bandas de los urabeños. Eso es lo en relación a la información. Según el secretario de Gobierno, la situación en el Departamento de Córdoba merece la atención del Gobierno Nacional. Para el secretario de Gobierno de Córdoba, la situación que se presenta en el municipio de Cénaga de Oro merece la mayor atención de las autoridades. Dado el grado de intolerancia que se presenta, al parecer, por falta de una autoridad que ejerza control y mano dura ante la problemática. Como grave, calificó el secretario de Gobierno del Departamento de Córdoba la situación que se presenta en el municipio de Cénaga de Oro, donde al parecer, a plena luz del día y en cualquier lugar de ese municipio, la venta de droga y demás estupefacientes se hace sin control alguno y quizá con la anuencia de varios funcionarios. Le daña a la iglesia, al lado de la iglesia, dicen, dicen que en los estaderos, en la Circunvalar, inclusive en no sé cuál, inventaron inclusive un servicentro de gasolina, donde posiblemente, de que se está vendiendo droga, hay consumos de droga menores de edad. Le pidió a las autoridades de esa localidad mayor efectividad en tal sentido. Se encuentra a las 1, 2, 3 de la madrugada generalizando en esos sitios que te dije. Tocaría insistirle o hablar con el señor alcalde de Cineadoro, y con el señor comandante de la policía de Cineadoro. Yo mañana ese tema, te lo agradezco haberme lo recordado, mañana voy a tocar ese tema. El funcionario aprovechó para contestar las preguntas de los periodistas en el sentido de que, para quienes no comparten sus políticas, tiene mala espalda para controlar la actividad delincuencial. Todos estos temas se estarán analizando en un consejo de seguridad que se realizará mañana, posterior al Consejo Departamental de Seguimiento Electoral, con miras a las elecciones presidenciales del 30 de mayo. La Asociación de Periodistas de Córdoba, a través de su vicepresidente, afirmó que todo está listo para mañana miércoles, Día del Respeto a la Libertad de Prensa, al tiempo que llamó a todos los colegas a participar en esta importante jornada de solidaridad. Y todo está listo para que mañana, a partir de las cero horas, los periodistas, programadores, gerentes y empresarios de medios de comunicación, realicen actividades que valoren y respetan la libertad de expresión. Todo esto en rechazo a las amenazas de varios periodistas durante los últimos días, igual para rendir homenaje a la memoria del periodista asesinado hace 31 días. Según el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Córdoba, las actividades se clausurarán con un acto religioso que será presidido por el obispo de Montería, Julio César Vidal Ortiz. Y al finalizar el oficio religioso, se prenderá una fogata donde los comunicadores quemarán las influencias negativas que los persiguen. Para Jairo Salazar Macea, secretario de Gobierno Municipal, el toque de queda para menores de edad decretado por el alcalde ha sido todo un éxito, hasta el punto que otras ciudades del país lo han tomado como ejemplo y lo han empezado a implementar. Como acertado, fue calificado el decreto de toque de queda para menores de edad firmado por el alcalde. Así lo analizó el secretario de Gobierno Municipal, quien ha sido testigo de la puesta en práctica de este decreto. La parte represiva de la policía o la fuerza que se hizo el fin de semana pasado, estamos esperando el reporte, ha sido menos, ya el reporte de menores detenidos. Y eso significa que los padres de familia nos están colaborando. De experiencias contadas de padres de familia, lo que están haciendo, ya para que sus hijos no salgan ni al restaurante solos, ni después de 10 de la noche. Y las reuniones familiares se están consolidando más y los hijos están más en su casa. Yo creo que es un aporte social, moral, ético, que le estamos haciendo a la ciudadanía. Y enfatizó que ha dado tan buen resultado que hoy ha sido tomado como ejemplo en otras ciudades al interior del país. Es tan buena la estrategia que ya se ha replicado en varias ciudades del interior del país. Algunos secretarios de Gobierno nos han llamado a la Secretaría de cuál ha sido la experiencia. Solamente llevamos dos fines de semana y yo creo que ha sido positiva. Argumentó que el decreto seguirá vigente hasta nueva orden. Los locales que tuvieron esa iniciativa de multiplicar esto porque se han dado cuenta de que se ha difamado por todo el municipio de Montenegro. Según el funcionario, los padres de familia que en primer momento protestaron por ello, hoy agradecieron a las autoridades esta acertada medida que controla a sus hijos en las horas de la noche. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más Norte Noticias. ¡Gracias!